¡Se acabó el invierno! ¡Welcome to the primavera! Lo siento, Simón, pero vas con un mes de retraso. La primavera ya llegó el 21 de marzo y ahora estamos en abril. Ya lo sé, amiga Eva, pero me vas conociendo. Y sabes que me encanta empezar el programa saludando a nuestro calendario. Ahora ya hace más calorcito y los días son más largos. Tienes razón, ya era hora de guardar en el armario las bufandas y los guantes. Ya puedo escuchar las olas del mar en una noche de verano. Para, para, que para el verano todavía queda un rato. De momento vamos a empezar a presentar nuestro programa. ¡Ah, por ello! A partir de ahora te abrimos la puerta a Planeta Fácil, un informativo fácil de entender y que quiere entretenerte. A que las personas con discapacidad intelectual os hablamos de los temas que nos preocupan y nos divierten. Este es un espacio que hace plena inclusión y servimedia y que apoya la Fundación ONCE. ¿No se nos olvida algo? ¡Claro! Nuestros nombres. Yo me llamo Simón Marco González. Y yo Eva Espósito. Pues si ya nos hemos presentado, ¡que empiecen las noticias! ¿Sabes lo que significa inteligencia artificial? Me has pillado, Eva. Y mira que me había estudiado todas las palabras difíciles. ¡Qué bromista que eres, Simón! Inteligencia artificial son las máquinas que piensan y actúan como las personas. Ya, así que voy a tener un robot con quien poder hablar y jugar al fútbol. De momento no, pero seguro que todo llegará. He leído en internet que hay un programa que te escribe lo que tú quieras. Así podré pedirle que me escriba el discurso para cuando sea presidente del gobierno. ¡Qué imaginación tienes, Simón! De momento se está investigando mucho y dicen que pronto habrá coches y autobuses que se muevan sin conductor y otros inventos alucinantes. Yo espero que todo se haga por el bien de las personas. De momento me conformo con que construyan un robot que me cocine y me organice la habitación. ¿Te gusta tu familia? Pues claro, yo creo que es una parte muy importante de mi vida. Hoy en día las familias son diversas. Por ejemplo, las familias que tienen miembros con discapacidad intelectual tienen más gastos y necesitan más tiempo para estar a nuestro lado. Por eso, muy pronto, el Parlamento va a aprobar una ley de familias. Desde muchas asociaciones se pide que esta ley no se olvide de las familias de personas con discapacidad. Y que, por ejemplo, les den más ayudas para que contraten a personas que puedan apoyarlos en los cuidados. Sí, porque muchas veces las madres y los padres deben dejar sus trabajos para ocuparse de sus hijos e hijas con discapacidad. Queremos vivir en un país más justo, más solidario e inclusivo. Las leyes deben acordarse de todas las personas sin excepción. 300 personas de toda España se reunieron en Badajoz en marzo. ¿Y qué fueron a ver? ¿Un partido de fútbol? ¿Un concierto de Rosalía? No, Simón. Se juntaron para participar en un congreso internacional sobre asesoridad cognitiva. Recordaréis que este es el derecho que tenemos todas las personas a entender el mundo en el que vivimos. En este congreso que organizaba el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva se hablaron de avances para mejorar este derecho. Sí, porque la tecnología puede ser muy útil para que las personas con dificultades de comprensión tengan una vida más fácil. Pues de eso es fantástico. ¡Hagamos la revolución de lo fácil! Me apuesto lo que quieras a que no sabes si en España hay más calles con nombre de mujer o de hombre. Pues sí que lo sé. Hay muchísimas más con nombres de hombres. Anda, ¿y por qué lo sabes? Porque yo leo la web de Planeta Fácil. ¡Ya la sabes! ¡Qué lista! Yo también la he leído y me da vergüenza comprobar que solo un 25% de las calles tienen nombre de mujer. Todavía hay mucho que hacer por acabar con el machismo. No te pierdas la noticia en la web de Planeta Fácil que cuenta que Fue Labrada es la ciudad española que tiene más calles con nombre de mujer. Fue Labrada, yo vivo en Fue Labrada. ¡Viva la ciudad de Eva! Antes hablamos de la familia y ahora de mi casa. Oye, oye, oye. Esto no me parece bien. Quiero que se hable de la mía. Ay, Simón, que no me entiendes. En la sección del dato de este mes habla del proyecto Mi Casa. Una iniciativa de plena inclusión que quiere favorecer la vida independiente de las personas con más necesidades de apoyo. Hoy en nuestra sección nuestra compañera Saray Guaza nos habla de un proyecto que va a permitir vivir en pisos y por su cuenta a más de 800 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Tendrán todos los apoyos y participarán de la vida de sus barrios y pueblos. Escuchemos a Saray Guaza. Las personas con discapacidad intelectual y más necesidades de apoyo también tienen derecho a vivir de forma independiente. Con este objetivo nace Mi Casa, un proyecto que dirige plena inclusión y que se financia con dinero de la Unión Europea. Gracias a esta iniciativa se están acondicionando 66 pisos para que vivan 759 personas con discapacidad intelectual. Este proyecto también tiene una parte de estudio sobre los beneficios que genera en las personas y en sus barrios y pueblos. Ya hay siete comunidades autónomas donde funcionan estos pisos que están permitiendo aumentar la vida y la presencia de estas personas en sus barrios y pueblos. Me encanta preguntar. Reconozco que soy una persona muy curiosa. Ya te conozco, Simón. Por eso estoy segura que te gustará esta sección. En Protagonistas conoceremos cada mes a una persona que tiene una vida de lo más interesante. Hoy preguntaremos a José Lorenzo. Se trata de un joven quieto que hace un montón de actividades y que desde niño ha valorado mucho su libertad. Escuchemos lo que nos tiene que decir José Lorenzo. ¿Qué es para ti la libertad? Pues la libertad para mí es disponer, bueno, estar libre en mi tiempo, tiempo libre. ¿Tú te consideras una persona libre? ¿Por qué? Totalmente. Hago lo que quiero, sin necesidad de que me manden, todas estas cosas. ¿Qué sueño de tu infancia has hecho realidad de adulto? Mi sueño era de niño, pues aprender algo que me valiera y no pude. Y ya cuando era adulto me apunté a clase de ballet para adultos. Y muy bien. Y sigo, ¿eh? ¿Qué piensas al escuchar que el amor es solo entre hombres y mujeres? No, el amor es entre los seres humanos y punto. No hay diferencia. ¿Sientes que has formado una familia? ¿Por qué? Sí, 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 sí. Desde el 2000, eh, a ver, 2018. El 2018 me casé, estoy con mi marido y un perro. Bailar es una actividad fabulosa y tú la has practicado. ¿Qué te ha aportado frente a otros ejercicios físicos? Muchísimas. Estás más ágil, estás atento a todo, trabajas la memoria, la coordinación, el equilibrio. Y te hace persona. Me han contado que bordas. ¿Hacer puntos sirve para relajarte? Uy, para más cosas. Previene la artrosis, te relaja, estás atento a la labor. Además, coso también, ¿eh? Coso, hago punta, hago ganchillo. Tengo que estar entretenido. ¿Cómo soñas tu vida en el futuro? Pues mira, en el futuro, un máster de aprender, un máster en corte y concepción y patronaje. Cosé, la ropa, pum. ¡Hoy nos vamos al cine! ¡Genial! Pues hasta luego, familia. Se acabó el programa. Que no, Simón, que es una forma de presentar el reportaje. Sí, ya lo sabía yo. Estaba bromeando. No os vayáis, que seguimos con Planeta Fácil. Ya lo creo, porque ahora, en este reportaje, conoceremos mejor la Semana del Cine de Medina del Campo. Hablamos de un festival con 36 años de historia, donde las personas con discapacidad tienen un papel destacado. Hasta tienen un jurado. Como de costumbre, nos presenta el reportaje Saray Guaza. Hola, Saray. Te vemos feliz, rodeada de árboles. Hola, amigos. Hoy os saludo desde un pasaje nórdico. Podría ser un bosque de Finlandia. Aunque el reportaje de hoy viaja a Medina del Campo, que se ha convertido en una ciudad de cine. Adelante, reportaje. En Medina del Campo se celebra un festival de cine, que lleva 36 años estrenando películas y cientos de cortometrajes. Este año han querido dar un papel central a la discapacidad intelectual. Por eso, han creado un jurado formado por 20 personas, que pertenecen a la Aceris, una entidad local. Trinidad Vara forma parte de este jurado. Como vecina de Medina del Campo, que es lo que somos, vecinos de Medina del Campo, nos sentimos importantes en poder colaborar o ayudar también a la Semana del Cine. Porque hace años éramos un jurado joven y ahora, este año, nos han puesto como jurado a Aceris. Emiliano Allende, director de la Semana del Cine, destaca el valor que aporta la opinión de las personas con discapacidad intelectual. Este año, por primera vez, hemos decidido que tuvieran un jurado independiente propio, porque es verdad que lo que votaban ese colectivo a veces ponía el ojo y el oído en cosas distintas a las personas sin ese tipo de discapacidad. Con lo cual, queríamos ver un poco también su opinión de verdad. Otra de las novedades introducidas en 2023 ha sido adaptar el programa del festival a Lectura Fácil. Tuvimos una entrevista con Plena Inclusión Castilla y León y entonces nos propuso algunas cosas, entre ellas esta, si podíamos hacer una inclusión y editar el programa Lectura Fácil. Entonces, creo que el catálogo íntegro se ha pasado de una manera más fácil, más entendible, y es la primera experiencia que hemos tenido, pero que nos ha gustado, nos ha... Y además, de esa manera, podemos abrir un poco el camino a intentar hacer el festival. No sé, no me gusta mucho utilizar las palabras que utiliza todo el mundo, eso es más sostenible. Pero bueno, digamoslo, sí, más abierto a todos los terrenos. Planeta Fácil también asistió al momento estelar del festival. Ana Marchesi, actriz y guionista, fue distinguida con el premio a la actriz del siglo XXI. Marchesi se ha convertido en un rostro popular, tras participar en varias series de televisión y en obras de teatro. Destaca su participación en las adaptaciones televisivas y teatrales de la novela Lectura Fácil, que cuenta la historia de cuatro mujeres con discapacidad intelectual. Ana Marchesi, que también es guionista, defiende la presencia de actores y actrices con discapacidad en películas y series en las que no se hable de esta realidad. Sí, obviamente creo que es hacia donde hay que caminar, hacia dar trabajo a interpretes, actores y actrices con discapacidad, en los que su discapacidad no tenga ningún tipo de relevancia. Bueno, ahí está, por ejemplo, María, no recuerdo el apellido, en el montaje de Sanzol, haciendo de ministra, de Putin. Hola, o sea, es hacia donde hay que ir. Hoy para hacer la sesión de la entrevista, vamos a coger el ave. Tranquila, Eva. ¿Cómo se te ocurre ahora coger el tren? ¿Pero a dónde te vas? Que no, es una forma de hablar. El mes pasado entrevistamos al responsable de Acción Social del Ayuntamiento de Madrid y íbamos a hablarlo con la del Ayuntamiento de Barcelona. Así es, hoy nuestro compañero José Manuel González Huesa entrevista a Sonia Fuentes, que es la comisionada de Acción Social. ¿Y de qué van a hablar? Pues de un tema muy importante, del empleo público para personas con discapacidad. Nos contará cómo los ayuntamientos reservan, por ley, un número de puestos de trabajo a personas con discapacidad intelectual. ¡Mire qué bien! Pues nos esperemos más. ¡Y adelante con la entrevista! Hola, Sonia, bienvenida a Planeta Fácil TV. Gracias. Como sabes, aquí fomentamos que sea todo un poquito más fácil, pero para todas las personas, incluso para las personas con discapacidad intelectual. ¿Esto lo hacéis en el Ayuntamiento de Barcelona? Sí, por supuesto. Yo creo que el Ayuntamiento de Barcelona, como cualquier ayuntamiento, cualquier administración, tiene la responsabilidad de comunicarse de manera clara y fácil para que cualquier persona lo pueda entender. Creo que además es algo que en los últimos años se ha hecho mucho más esfuerzo y es muy necesario, porque al final, si el Ayuntamiento habla y no se le entiende, pues realmente no puede comunicar. Claro. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Cómo fomentáis la lectura fácil, por ejemplo, para el resto de las personas? Para nosotros hay dos cosas muy importantes. La primera es la participación de las personas, en este caso con discapacidad intelectual, de los procesos, de las actuaciones que hacemos. Preguntarles siempre si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Entonces, la segunda cosa que es importante es tener espacios de encuentro donde estas personas y también las organizaciones que trabajan con ellas nos ayudan a mejorar. No podemos hacer las cosas solos o sin preguntarles a ellas, que son quienes mejor saben cómo nos hemos de comunicar. Claro. Con lo cual, vosotros tenéis los proyectos, antes de elaborar los proyectos, preguntáis qué piensan las personas, en este caso también con discapacidad, sobre esos proyectos, para poder luego abordarlos. Claro. Sí, porque al final, si tú haces un proceso y no has recogido lo que esas personas piensan desde el principio y te has equivocado, tienes que volver a empezar. Claro. Entonces, es mejor hacerlo siempre preguntando desde el primer momento. Y tenéis una institución que ya está organizada de hace ya tiempo, donde están representadas todas las personas del entorno de Barcelona. Sí, tenemos el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, que tiene un espacio, un consejo de participación, y ahí hay organizaciones que trabajan con estas personas y también personas que tienen esa experiencia, en este caso, de discapacidad intelectual. Qué bien. Y luego también está el tema del empleo, ¿no? Esto que nos importa a todos, especialmente a personas que lo tienen más difícil que los demás. ¿También fomentáis el empleo de las personas con discapacidad? Sí, sí. Además, intentamos que haya una reserva de plazas. En este caso, por ejemplo, el año anterior hubo una reserva de 27 plazas en el ayuntamiento para personas con discapacidad intelectual, porque entendemos que hemos de dar ejemplo y que además hemos de dar condiciones para que sea posible. Claro. Estamos en un año un poco especial porque hay elecciones. También hay que contar a la ciudadanía qué se hace, cómo se hace, insistiendo en la lectura fácil. Claro. Yo creo que aquí hemos de cada vez más avanzar, revisar realmente cuando nosotros nos comunicamos, si se ha entendido y es fácil entendernos, si además estamos llegando a todo el mundo y por lo tanto a veces sí hemos de utilizar pictogramas, si hemos de utilizar frases cortas, si hemos de utilizar aplicaciones que permitan que a lo mejor se pueda ampliar, no se tenga que bajar la pantalla. Todo esto hay muchas personas que nos pueden ayudar a hacerlo bien y es nuestra obligación hacerlo bien. Claro. Pues muchas gracias por acercarte a nuestro Planeta Fácil. Gracias, gracias a vosotros. Y como nuestro tiempo se ha terminado, nos vamos con viento fresco. ¿Pero por qué? Con lo a gusto que estaba yo con mi calorcito. Es una manera de decir adiós. Pues si no queda otra, Planeta Fácil se despide. No tenemos tiempo para más. Te recordamos que puedes ver todos nuestros programas en YouTube y en las redes sociales de Sede Media y de Plena Inclusión y también en Disca Media. Somos un informativo mensual fácil de entender que volverá dentro de 30 días más o menos. Aquí nos vemos muy pronto. Hasta siempre. Adiós, adiós. Adiós.